Antes cuando se hablaba de inversores, se hablaba de personas importantes vestidas de traje en las oficinas del distrito financiero. Pero ya hace rato que cualquiera de nosotros puede ser inversor. Existen miles de aplicaciones, brokers donde podés abrir la cuenta en un día sin costo de mantenimiento. Y los montos mínimos para hacer una inversión son realmente muy bajos. Pero la verdad es que para poder hablar de una cancha nivelada, Entre nosotros, los minoristas y los grandes del mercado, el punto más sensible todavía es el acceso a la información de calidad. Producir buena información de inversiones es caro y suele llegar primero a las manos de los más poderosos. Es por eso que ya hace casi 4 años que formamos la comunidad de Clave Bursátil. Si todavía no perteneces, todavía estás a tiempo. En la comunidad clave vas a recibir información en tiempo real todos los días en tu WhatsApp. Y lo más sorprendente de todo es que es y seguirá siendo gratis. En la comunidad clave vas a recibir todos los días información sobre el dólar, acciones, bonos, economía argentina, Wall Street, los CDRs, la economía estadounidense y global. Además, estamos comprometidos a ser eficientes y no llenarte de notificaciones si no es por algo importante. La comunidad clave no es un eslogan, es una verdadera comunidad donde los inversores particulares compartimos recursos entre nosotros y de esa manera nos potenciamos, nos agregamos valor. ¿Cómo podés participar? Fácil. Simplemente entra a clavebursátil.com barra comunidad. Te anotás con muy poquitos datos, entrás a la lista de espera y en un par de días ya vas a estar en el grupo compartiendo con nosotros. En la comunidad clave hay información valiosa para vos y para tus inversiones. Y además es gratis. Te esperamos.